Estos personajes populares están en vías de extinción. Nosotros lo que hemos querido es como resucitarlos, ¿verdad? Y tanto hacer presencia de ellos en la comunidad como en el pueblo allá, perdón, en la ciudad. De modo que a pesar de que eso forma parte de la cosmovisión del pueblo allá todavía, en algunos lugares, pero ya los que están ya eructando más a urbano, ya la gente ya no cree en eso, pues. Pero ya en la sucia, en el cadejo y el sin cabeza, el otro, el enanito aquel enamorado, ya eso la gente ya lo fue perdiendo. No obstante, te digo, hay un montón de gente que aún creen, pero la vez pasada me decían yo, ¿por qué no sale la sucia en Nueva York? Ahí vos qué sabes si sale o no sale. Entonces, pero bueno, entonces, el cadejo fue la idea, pues, rescatarlo de ese marasmo, pues, de solamente la visión del que asusta, pues, del personaje que asusta a la gente y ubicarlo dentro de otro estamento, ¿verdad? Dentro de otra estructura. Y esa estructura está ahí, viva, y quizá mucho más cadejo que lo mismo cadejo. Y entonces, por eso fue que, esa era la intencionalidad. Yo lo vivía aquella noche cuando hicimos juntos la toma de tierra. Cuando va a pasar el cerco de don Juan, me teme la estaba una perra. Le brillaban las charolas como dos tizones de otro toque prendido. Pero se enjulló corriendo, lo que me dio canillero, fue que le tracheaba todo el esqueleto. Pero se enjulló corriendo, lo que me dio canillero, fue que le tracheaba todo el esqueleto. Uy, viva, y desde el cadejo, crepando la cuesta, celando los ojos, creciendo los huesos y abriendo la queta. El compa Cipriano y el compa Emeterio, dicen que lo han visto, se me fue con los muertos, tienen cementerios. Yo sé que hay algunos amigos que no les gusta que yo cante esta partecita. Pero, ahí les va, ¿de qué dices? Ha pasado mucho tiempo y hace tantos años no me da el pueblito. Hoy que estoy en la ciudad descubro que aquí hay tres los animalitos. No más que allá, que es que el franco son negros, siempre andan con cuatro patatas. Pero aquí, sí son bien raros, porque además de cobardes, solo son azules y otros colorados. Pero aquí, sí son bien raros, porque además de cobardes, solo son azules y otros colorados. Uy, hay gente en el cadejo, crepando la cuesta, pelando los ojos, creciendo los huesos y arriba la queta. Mídese, compadre, porque son cabrones, solo se parecen porque el tiempo de las elecciones. Oiga, mídese, compadre, sí, porque son cabrones, solo se parecen cuando llega el tiempo de las elecciones. Oiga, mídese, compadre. Bueno, de la situación social del país, ¿verdad? De los avatares que vive este pueblo, la gente que lucha por conseguir un pedazo de tortilla, la gente que resiste, ¿verdad? A la crisis, la crisis que vive la gente aquí en el medio. Entonces, de eso hablan las canciones, pues. Bueno, mira, esto es... Esta hay una mezcolanza de cosas, pero yo se la dediqué a mi abuelo. Mira. Mi abuelo fue testaferro de Carías, ¿no? Claro. En el tiempo de Carías. Mi abuelo fue de esa gente que andaba ahí en el poder, ¿no? Gente que tenía que ver con... Pero no fue un hombre de... Pues, de los malones que decían, ¿verdad? Un tipo que era nacionalista de corazón, ¿verdad? De esa gente ilusa, engañada, ¿verdad? Que le eran fiel al partido, ¿no? Pero no tenían, pues, la visión de hacerse ricos. La gente que vive en el curucho de aquella montaña Vive con el pando, con su vieja Juana Tienen diez chigunes y son su esperanza Cortan la leña y siembran la caña Que juegan pelota con las calabazas Las patas delgadas y grande la panza No conocen los ensayos de servicio sanitario No han tomado Coca-Cola ni han fumado Pino Alto Solo saben de aguacate, dejas ojos y pa' callas Han tomado agua de pozo y se sabe en la calandría Apurate, campesino, apurate, ya cantó El gallo de Doña Juana se va a enojar tu patrón Si no llegas tempranito a sembrarle con primor Como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón Como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón El domingo en el estadio, gritando en tu pulmón Tomándote una cerveza, y vuelta y vuelta a gritar No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar Pero ese equipo no es tuyo, hombre También es de tu patrón Así que ya lo sabe, paisano Ni el Olimpia, ni el Maratón, ni el Platense Ni el Montagua, ni el Pida, ni el Victoria Todos esos son del patrón Son de los señores aquellos palestinos De los turcos, queridos de la gente Ellos son los dueños de los equipos Ya vienen las elecciones Y yo voy a votar Me imponen un candidato Más malo que un escorpión Te amenaza el desempleo Qué mala es tu situación Como no tenés partido, hombre Votas por el del patrón Como no tenés partido, hombre Votas por el del patrón Ya vas a ver El compa Juan tiene un hijo Y está bien de estar jodido Que chifla, que no hay que bailar Y se harta el mundo de jodido Pero para trabajar Pero para trabajar Es un incachable Es un incachable Es un incachable Es una calamidad Más malo que una cabra Más malo que una cabra Se fue para la ciudad Allí se mete al cuartel Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Prr! ¡Fierme, jueputa! Soñando que un día pronto Llegaría a ser coronel Pero si es un incachable Es un incachable Es un incachable Es una calamidad Después de pegarle el pan Y andar de aquí para allá Me metió a tocar el bajo En un conjunto de la ciudad Y mientras desafilaba Una canción se inventó Soy un incachable Soy un incachable Para sorpresa de muchos Un concurso se ganó Vaya Es un incachable Es un incachable Es un incachable Y un concurso se ganó Maconí Maconí el tonto El tonto de aquel lugar Dicen que era muy pequeño Cuando vino a la ciudad Cuando vino a la ciudad Mira que dura es la vida Maconí Más dura sin protestar Si lo arriesgas en la vida Maconí Te vas a poder esperar Maconí Maconí Es tonto El tonto de aquel lugar Dicen que murió pensando Pensando solo en pensar Pensando solo en pensar Pensando solo en pensar Maconí Será y será El tonto de aquel lugar Maconí Será y será El tonto de aquel lugar El tonto de aquel lugar